¿Qué es la juventud andaluza? La juventud andaluza, igual que el resto de la juventud de España, lo que necesita para desarrollar su proyecto vital es poder tener un empleo estable, un empleo con derechos y que permita desarrollarse personalmente, pero también profesionalmente. Los problemas de la juventud ahora mismo en los que nos encontramos es que ser joven lleva aparejado una precariedad laboral increíble que impide que pueda desarrollar una carrera profesional que además le permita poder tener acceso a lo esencial para poder emanciparse, que es tener una vivienda, no necesariamente en propiedad, pero también tenemos que ver que el acceso a la vivienda y el acceso al alquiler con los salarios precarios que tiene la juventud, al final todo el salario va destinado al pago de la vivienda y eso hace que las personas jóvenes, por ejemplo, no puedan emanciparse como en el resto de Europa, que lo hacen con una edad mucho más pronta que en Andalucía, que al final la edad de emancipación se alarga hasta bien entrado la cuarentena. Por tanto, el principal elemento que tiene que tener una persona joven para poder desarrollarse es un empleo estable, un empleo con derechos y con unos salarios dignos que se circunscriban a los convenios colectivos que hay en nuestra comunidad. A nosotros nos preocupa enormemente en Andalucía cómo se asume que ser joven lleva aparejado esas notas de precariedad y desde luego nosotros combatimos contra esa idea. Ser joven no es ser precario, ser joven no es tener un contrato a tiempo parcial o un contrato temporal, ser joven no es tener unos salarios bajos. Ser joven significa ser todo el potencial que tiene una comunidad autónoma a un país para desarrollarse como futuro. Y creo que tener estas notas de precariedad con las que se ofrece a los jóvenes el mundo del trabajo significa despilfarrar el mejor recurso que tiene un país o en este caso la comunidad autónoma andaluza, que son las personas jóvenes que al final son las que tienen que levantar y configurar el futuro en nuestra comunidad. Es más, una juventud que es la más preparada de todas las generaciones porque en Andalucía se venía de una analfabetización importante fruto del esfuerzo de la educación pública pero también del esfuerzo de muchas familias trabajadoras que hacen que sus hijos y sus hijas puedan tener una formación de alta calidad y una formación de alta cualificación. Y al final lo que Andalucía y el conjunto del país están despilfarrando es el mayor recurso que son sus personas, que son las que crean empleo, que son las que crean riqueza y las que permiten a una comunidad como la nuestra poder pensar en darse hartos cualitativos y en desarrollarse. Bueno, el sindicato trata a las personas jóvenes con plena autonomía igual que al resto de trabajadores y de trabajadoras. Sí es verdad que en los centros de trabajo, en las empresas o en los centros educativos o ante las administraciones siempre priorizamos una especial atención al colectivo de personas jóvenes porque tienen mayores dificultades tanto para el acceso al mundo del trabajo como para el acceso a la vivienda como para poder establecerse en el seno de una empresa. Pero el sindicato trata a la persona joven como un importante valor para la sociedad y para el mundo del trabajo. Nosotros apostamos las empresas por que los convenios colectivos prioricen la estabilidad de las personas jóvenes como a través de la transformación de los contratos temporales en contratos indefinidos eliminando aquellas notas de precariedad que puedan darse como por ejemplo las cláusulas de antigüedad para que haya pluses de estabilidad o por ejemplo el control que hacemos en las empresas a través de los contratos o de las mal llamadas becas que nosotros entendemos que no tendrían que establecerse para cubrir puestos estructurales y sí que tendrían que ser contratos estables. Por tanto son en el centro de trabajo distintos mecanismos a través de los cuales fijamos y ponemos la atención en que las personas jóvenes tengan esa estabilidad laboral que tanto requieren y muy especialmente que haya una mayor vigilancia y control para evitar las discriminaciones de género porque una gran parte de las personas jóvenes en este caso mujeres sienten la discriminación directa e indirecta en los centros de trabajo. Y luego también nos preocupamos a través de la vía institucional desde una perspectiva integral, desde una perspectiva global porque las personas jóvenes necesitan una serie de elementos como pueden ser priorizar el acceso a la vivienda ya sea en alquiler o el acceso en VPO porque también creemos que es importante, hay muchísimas personas demandantes de vivienda que son jóvenes con renta muy baja porque tienen salarios muy bajos y también por ejemplo la formación y la cualificación permanente a lo largo de la vida no es solamente tener una cualificación técnica de inicio al principio de la vida laboral sino que durante toda la cadena o toda la vida laboral necesitamos que las personas se vayan reciclando, se vayan formando, se vayan cualificando para que no queden obsoletas y las empresas utilicen esta trampa o esta palabra para que sea mucho más fácil su despido en los centros de trabajo. Por tanto el sindicato está muy pendiente de las personas jóvenes, de hecho es la organización, en este caso Comisiones Obreras, la organización sindical que más personas jóvenes tiene afiliadas y que más personas jóvenes representan y ahora mismo tenemos más de 7.000 personas en Andalucía menores de 30 años afiliadas a nuestra organización y eso dice mucho del trabajo sindical que realizan los hombres y mujeres en las empresas con la preocupación de la estabilidad laboral y de los derechos de las personas jóvenes en los centros de trabajo. Gracias.